Saludos queridos amigas y amigos ¿Cómo están? Aquí les habla su amiguita Sammy Para todas aquellas personitas que no nos conocen Les doy una muy, pero muy cordial bienvenida aquí a su canalito corazoncito verde Corazones hermosos para el día de hoy Les voy a estar mostrando muchas, muchas macetitas que he estado comprando Y que estoy muy contenta porque las he estado acumulando Porque ya está muy cerca la primavera Y yo quiero estar preparada para hacer muchos trasplantes Y plantar muchas plantitas Así que de puro corazón espero que les guste Y más que nada lo disfruten Así que sin más que decir empecemos Pues bueno corazones aquí estamos Así que vamos a empezar con esta gran, gran compra Que he ido haciendo en las últimas, yo diría que tres semanas Así que pues vamos a empezar Vamos a empezar con las macetas más grandes Y luego nos vamos a ir a las más pequeñitas Así que vean esta Esta mis amigas y amigos yo la compré en Ruaz Estaba súper súper barata Me costó tres dólares Muy buen precio amigas y amigos Luego está esta Vean esta también Y esta también amigas me costó tres dólares Si ven ahí Tres dólares también Y luego después Esta mis amiguitas Como pueden ver yo ya les hice Su orificio Su drenaje Que eso es muy muy importante Y pues ya tienen su drenaje Estas macetas A mí me gusta para hacer arreglos Vean esta también Vean qué bonita Para un arreglito también Esta me costó tres dólares amigas y amigos En la tienda de segunda mano Cuando digo tienda de segunda mano Me refiero a la... Venden cosas de segunda mano Después me compré esta Este color a mí no me gusta amiguitas Pero me gustó Me gustó la forma de esta maceta Y la voy a estar pintando Y la voy a pintando Yo la voy a pintar Porque este negro no me gusta Así que lo vamos a pintar Ese negro Y luego después Compré esta Esta también la agarré en Goodwill Tienda de segunda mano Tienda de segunda mano Y creo que me costó Dos o tres dólares Y también Vean ya le hice Su orificio Luego amiguitas Vean Me encontré Esta hermosura También en Goodwill Me la encontré Vean ya le hice Su drenaje Y me encantó Vean que bonita Para hacer un arreglito Aquí en esta casita Vean Tiene su balconcito Tiene su Su ventanita Su puertita Me encantó Todos los diseños que tienen Vean por este lado Y es una oficina De correos Vean que bonita Me encantó Me encantó Su tamaño Como pueden ver No es tan chiquita Es grandecita Y Me encantó Vean que bonita Y esta Me costó Creo que me costó Tres dólares Esta Esta hermosura Vean que cosa Tan preciosa Tan preciosa Me encantó Luego encontré Esta También En la tienda De segunda mano Esta me costó Un dólar Vean aquí Tiene un dólar Luego Me encontré Estas Vean Y estas Me costaron Cinco centavos Vean Me costó Me costó Cinco centavos Cada una Para poner Plantar Una Una suculenta Aquí Me gustaron Y pues Supuesto Ya le hicimos Su orificio Luego Está Esta Mis amiguitas Pero Esta No me gusta Su color Pero Yo La voy a Estar Pintando La vamos A pintar A ver De que color La pinto No me gusta Ese color Verde Luego Agarré Esta También En la tienda De segunda mano Esta Me costó Un dólar Y también Ya le hicimos Su orificio Vean Que bonita Luego Me encontré Esta Vean Esta Es una Maceta Está Súper Pesada Está Gruesa Gruesa Y vean Que Amarillita Me gustó Para Una Suculenta Y Ya traía Su drenaje Y Esta Me costó Un dólar Después Compré Esta Tacita Vean Esta Tacita La quiero Para un Arreglo Vean Que bonita Vamos A estar Haciendo Un arreglo Con esta Tacita Linda Muy bonita Y Pues Esta Canastita Rosita Vean Que También Me encontré Y También Ya le hicimos Su drenaje Vean Vean Que Bonita Preciosa 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 Para un Arreglo Y Pues Vean Amiguitas Luego Me estuve Comprando Esta Charolita A mi A mi A mi Me gustan Estas Charolitas Para cargar Mis suculentas O Para decorarlas Ponerlas Ahí Y Me encontré Este Angelito Para ponerlo En un Arreglo Vean Que bonito Para el Jardín Luego Me encontré Este Patito Lindo También Para un Arreglo Vean Que bonito Luego Me encontré Este Otro Vean Que bonito Está A mi Me gusta Ponerlos Entre Mis Suculentas Y Este También Luego Me encontré Este Patito Precioso Vean Ya le hice Su orificio No Él Ya venía Con ese Con ese Orificio Pero Vean Aquí Vamos a Poner Una Suculenta En este Patito Hermoso Y Pues Vean Que bonitos Estos Les digo Ya van A ver Ya van A ver En 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 La Primavera Y saque Todas Mis Plantas Para Afuera Y Las Y Las Acomodemos Y Todo Bien Bonito Yo Voy A Poner Estos Entre Mis Entre Mis Plantas Entre Mis Estantes Porque Me Me Siento Que Les Da Un Toque Muy Bonito Muy Pero Muy Hermoso Luego Luego Después Me Encontré Esta Hermosura Vean Que Bonito Trae Su Pollito Y El Gato Y Pues Esta Macetita Vean Yo Ya Le hice Drenaje También Y Esta Me La Encontré En Un Dólar Me Costó Este Pueden Creerlo Un Dólar Y Vean Que Cosita Más Hermosa Muy Bonito Luego Después Me Encontré Este Unicornio Me Encontró Perdón Me Me Encantó El El Color Vean Que Ternura Tan Hermosa Y Vean Ya Le hicimos Orificio También Vean Que Bonita Y Esta Me Costó Un Dólar Me La Encontré En La Tienda De Segunda Mano Muy Bonito Luego Me Encontré Esta Macetita También Me Costó Un Dólar Vean Que Bonito Me Me Gustó Y Está Preciosa También Por Un Dólar Muy Bonita Y Estos También Les Digo Los Angelitos También Ellos Me Costaron Un Dólar Este Costó Un Dólar Este No Este Costó 50 Centavos Y Este También 50 Centavos Este Me Costó Un Dólar No Les Dije Los 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 Precios De Ellos Esta Creo Que También Me Costó 50 Centavos Y Luego Amiguitas Me Encontré Esta Ranita Preciosa Vean Que Bonita Esta No Tiene Para Maceta Pero Me Encantó Para Ponerlo En Un Arreglo O Simple Sencillamente Ponerlo Cerca De Donde Están Las Macetas Me Encanta De Decoración Está Precioso Vean Que Bonito Tiene Una Sonrisa Muy Bonita Vean Súper Hermoso Ese Ranita Y Luego Me Encontré Estos Angelitos Para Mi Jardín Vean Que Bonitos Muy Bonitos Estos Angelitos Y Es Como Tiene Como Una Es Como Una Cajita De Vean Y Si Sirve Bien Que Bonito Para Ponerlo Lo Puedes Poner En Un Arreglo O Simplemente En Tu Jardín Se Va A Ver Hermoso Después Me Encontré Este Sapito O Rana Parece Sapo Muy Bonito Vean Que Bonito Me Hace Bien Lindo Y Este También Me Costó 50 Centavos Y Vean Ya Le Hice Su Orificio Para Poner Suculentas Miren Que Bonito Que Bonito Chapito Hermoso Y Luego Me Encontré A Su A Su Mamá Vean Me Encontré A La Mamá Vean Que Bonito Y Ya Le Hice Su Orificio También Vean Y Este Me Lo Encontré También En La Tienda De Segunda Mano Y Estaba Un Dólar Vean Que Bonita La Mamá Y Pues Aquí Vamos A Poner Un Arreglo Vamos A Se Va A Ver Bien Bonitas Aquí Unas Suculentas Súper Hermosa Mi 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 Ranita Me Encantó Y Luego Que Creen Me Encontré Al Papá Toda La Familia Vean Me Encontré Al Papá Y Vean Ya Le Hice Su Orificio También Y Aquí Vamos A Poner Unas Suculentas También Vean Cómo Se Va Así Así Que Le Voy A Poner Muchas Así Se Va A Ver Hermoso El Papá También Así Que Vean El Papá Y La Mamá Y El Hijo Están Hermosos A Mí Se Me Hicieron Bien Ternuras Bien Bonitos Para Poner Suculentas Ya Saben Que Nosotros Las Amantes De Las Plantas A Todos Le Vemos Maceta A Todo Después Estuve Comprando Este Hermoso Un Búho Vean Este Búho Que Bonito Y Este Me Lo Encontré En Ras Y Me Costó Tres Dólares Y Yo Le Hice El Orificio Porque No Traía So Yo Se Lo Hice Vean Que Bonito Bien Precioso Para Hacer Un Arreglito También Y Enseguida Me Encontré Esta Muñequita Hermosa Para Ponerla En Mi Estante Donde Tengo Mis Suculentas Para Eso Me Gustó O También Porque No En Un Arreglo Vean Que Tula Vean Vean Sus Sus Motitas Que Bonitas Sus Chonguitos Está Preciosa Me Encantó Y Luego Compré Esta Charolita Amiguitas Estas A mí Me 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 Gustan Mucho Para Ponerme Suculentas O A veces Simplemente Para Cargarlas Para Lo Que Sea Amiguitas O Cuando Estás Trasplantando Para Que Pongas Tus Suculentas Tus Plantas Para Eso Me Gustan A A A Y Pues Amiguitas Hermosas Todas Estas Compritas Estuvimos Realizando Les Digo Yo Yo Las Voy Comprando Poco A Poquito Y Pues Como Por Aquí Ya Va A Empezar La Primavera Así Que Que Pues Vamos A Estar Haciendo Muchísimos Trasplantes Y Pues Es Bueno Tener Es Muy Muy Bueno Tener Suficientes Macetitas Para Cuando Ya Llegue La Primavera Pues Miren Ya Tenemos Suficientes Muy Bonito Vean Este Que Hermoso Me Encantó Su Color Muy Bonito Con Sus Patitas Y Esto También Me Súper Encantó Vean Que Cosa Más Bonita Y Pues Las Ranitas Están Preciosas Miren 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 Papá El Papá Se ve Más Serio Y La Mamá También Vean Se Mira La Mamá Se Mira Como Que Más Feliz Pero El Papá Se Ve Muy Serio Ustedes Saben Ustedes Ustedes Me Entienden Me Entienden Yo Sé Que Me Entienden Esta También Está Preciosa Aquí Vamos A Hacer Un Arreglito Bien Bonito Y Miau También Y Bu Está Precioso También Vean Que Bonito Aquí Le Vamos A Poner Algo Colgante Y Una Planta Una Suculenta Para Que Se Vea Bien Lindo Bien Mono Bien Guapo Y Pues Que Les Que Les Parecieron Mis Mis Compritas A Mí Me Encantaron Y Les Digo Están Super Baratas Super Económicas No Hay Necesidad De Andar Gastando Tanto Dinero En Macetas Tan Caras Buscando Encuentras Buscando Encuentras Y Pues Las Encuentras Muy Baratas Y Vean Estas Estas Charolitas A mí Me Encantan Para Poner Mis Suculentas En Los Estantes Les Digo Ya Les Voy A Estar Mostrando Cómo Lo Voy A Hacer Una Vez Que Ya Tenga Mis Suculentas Allá Afuera Y Puedamos Trasplantar Allá Afuera Vamos A Hacer Muchos Muchos Trasplantes Juntos Juntitos Todos Nos Vamos A Divertir Trasplantando Plantitas Pues Espero Les Haga Gustado Mis Compritas Que Les Comparto Con Mucho Cariño Y Con Mucho Amor Más Que Nada Amigas Y Amigos Para Para Que Ustedes Se Animen También A Tener Su Jardín Bonito Para Que Tengan Sus Plantitas Bonitas Es Una Satisfacción Muy Bonita Verlas Crecer Y Salir A Tu Jardín Todos Los Días Y Que Se Vía Bien Bonito Así Que Espero Las Pueda Aspirar Ustedes Para Que Ustedes También Lo Hagan Mis Corazoncitos Hermosos Pues Esto Fue Todo Por El Videito De Hoy Espero Les Ha Gustado Como Ya Les Mencioné Yo Estoy Super Feliz Porque Ustedes Ya Saben Que La Primavera Está A La Vuelta De La Esquina Así Que Yo Quiero Estar Preparada Para Hacer Muchos 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 Trasplantes De Muchos Muchas Plantitas Así Que Corazoncitos Hermosos Si Eres Nuevo Por Aquí Te Invitamos A Que Te Suscribas Te Invitamos A Que Nos Regales Un Like Si Eres Un Amante De Las Plantas Así Como Tu Amiguita Sammy También Te Invitamos Por Instagram Te Invitamos Por Facebook Los Dos Como Corazoncitos Felicitarnos Por Último No Se Te Olvida Activar La Campanita Para Que No Te Pierdas Ninguno De Mis Videos También Amigas Y Amigos Los Invito A Que Nos Compartan Con Sus Amigos Y Por Sus Redes Sociales En Sus Grupos Para Que Más Personitas Lleguen Aquí A Corazoncito Verde Y Pues Se Hagan Unos Grandes Amantes De Las Plantas Aquí Así Como Nosotros Así Que Corazoncitos Hermosos Los Dejo Me Despido Nos Vemos En El Próximo Video 1 2 H 2 H 2 3 3 2 2 ¡Suscríbete al canal!